Yo te daré hoy, me daré tu hermosa, me daré una rosa, una rosa que me saldame. Y volarás por el cielo buscando otra rosa, por el cielo buscando otra rosa, por el cielo buscando un lamer. Y volarás por el cielo buscando otra rosa, por el cielo buscando otra rosa, por el cielo buscando otra rosa.